Hola, soy Silvia de Chitalu y hoy te voy a enseñar a hacer esto. Al niño no, al pijama. Venga Germán, tienes que enseñar el pijama. Tiene puñitos, tiene también en los pies... ¿Enseñas el pie? ¿Quieres enseñar el pie? Así enseñas el pie y enseñas la barriga, que aquí tenemos una gomita. Enseña el cuellito, que le hemos puesto un puñito también. ¿Quieres decir hola? ¿Quieres decir adiós? ¿Quieres mandar un besito? ¿Quieres dar un besito a mamá? ¡Ay, qué besito a mamá! Si quieres ver cómo se hace, quédate hasta el final del vídeo. Primero tendremos que tener todas las piezas cortadas. Por un lado, las del cuerpo, delantero y trasero. Las del pantalón, que son iguales, las cuatro. Las dos mangas y las cintas para hacer tanto los puños como la cinta del cuello. En primer lugar, vamos a empezar con el pantalón y vamos a colocar derecho con derecho, de esta manera. Y vamos a pasar a coser los dos tiros únicamente, simplemente hasta aquí. Una vez que tenemos cosidos los dos tiros, le vamos a dar la vuelta al pantalón así. Y vamos a coser en una sola costura toda la entrepierna. Una vez que tenemos todo cosido y remallado, lo vamos a poner de esta forma de nuevo y vamos a retirar este pedacito de aquí, porque teníamos exactamente igual la parte delantera que la trasera. Y lo que tenemos que hacer es retirar un trozo que va a hacer que esto sea la parte delantera del pijama. Sabéis que en la parte delantera siempre el pantalón va un poquitín más abajo en la cintura y en la parte trasera nos cubre más hasta la espalda. He cosido con un dobladillo simple y una puntada zig zag todo el borde de la cintura. Y he dejado un huequecito para introducir la goma elástica. Si te fijas, lo que he hecho ha sido levantar un poquitín, pero seguir haciendo la puntada para que por esta parte se vea todo uniforme y se vea todo igual. Como siempre, para colocar los puños en el bajo del pantalón lo vamos a hacer de esta manera, con el doblez hacia adentro, el pantalón del revés, el doblez hacia adentro y como ves el puño es más estrecho que lo que es el pantalón para que lo frunza un poquito. Lo colocamos de esta manera repartiendo bien el frunce y cuando vayamos a coser lo haremos estirando para que se reparta bien. Al terminar la costura pasaremos un sobrehilado por el borde y ya tendremos de esta manera los puñitos de los pies terminados. Ahora solamente nos falta buscar el hueco que dejamos en la cintura para pasar una goma con un imperdible, la vamos a pasar por todo el contorno y cuando la tengamos ya por todo el borde estiraremos hasta la medida de la cintura del niño y la coseremos un extremo con el otro con la máquina. Yo lo que he hecho ha sido dejar bastante espacio entre la goma de un extremo y de otro y coserla en los dos extremos y he dejado todo este espacio porque el día de mañana a lo mejor puedo querer agrandar la cintura porque ya he procurado hacer el pantalón un poquitín más grande de lo que corresponde y me refiero de largo, se lo he hecho un poquito más grande y así el día de mañana simplemente agrandándole un poquito la cintura pues será suficiente para que le siga estando bien. El siguiente paso será pasar a la camiseta y colocar derecho con derecho y coser los dos hombros simplemente una costura recta y un sobrehilado después como hacemos siempre en todas las prendas de punto jersey. Una vez tenemos delantero y trasero cosidos por los hombros vamos a colocar las mangas derecho con derecho y las vamos a unir el pico superior de la manga con el centro del hombro y vamos a empezar a coser desde aquí nos vamos a sujetar todo esto con alfileres hasta que llegue aquí y vamos a coser este lado y después sujetaremos todo con alfileres el otro lado este trocito de aquí junto con este y lo coseremos hacia el otro lado y haremos lo mismo después con la otra manga cuando ya tenemos las dos mangas puestas colocaremos derecho con derecho para pasar a coser la manga y el costado en una sola costura tanto en un lado como en el otro después de eso solamente nos quedará colocar los puños en las mangas en el cuello y hacerle una terminación en el bajo exactamente igual a como hicimos en la cintura del pantalón solo que en esta ocasión no meteremos cinta elástica nos vamos a secar igual a manera coherente y en el cuello y hará ya no pero no